No hay sonido más emocionante para una mujer embarazada que el corazón de su bebé. Y es que ese particular ritmo acelerado la llena de confianza y la hace anhelar el encuentro que lleva esperando por meses y que llenará su vida de felicidad. Una felicidad que en el caso de esta mamá primeriza, llegó por partida doble. Son dos bebés, entonces yo quedé como en shock, me puse a llorar, pero siempre fue felicidad, nunca me dio. Ni miedo, ni nada. Ella es Daniela, la mamá de María Emiliana y María Antonella. ¿O María Antonella y María Emiliana? Y él es David, su papá, quien casi nos sale del asombro cuando el doctor les dio la noticia. Aunque el caso de gemelos idénticos solo se produce en cuatro nacimientos de cada mil, Daniela, sin herencia genética, tuvo un embarazo gemelar y monocorial. Es decir, sus bebés compartían el mismo saco apniótico. Y a pesar del alto riesgo que esto implicaba, todo transcurrió sin contratiempos, logrando llegar a la semana 37, momento para el cual se había programado la cesárea. Pero ese 14 de enero, día de gran alegría, se transformó en confusión. María Antonella nació con menos de 2.500 gramos de peso. Entonces, por eso, ella ya tenía que ir a la UCI neonatal para que la revisaran a ver cómo toleraba alimentación y demás. Me la muestran, me dicen que se la tienen que llevar a ella. Ya me iban a pasar a Emiliana. Cuando me la iban a pasar, Emiliana dejó de saturar y dejó de respirar bien. Sin embargo, fue esa mágica conexión que existe entre los hermanos gemelos la encargada de resolver lo sucedido. Y con razón, ese vínculo que se establece desde la gestación hace que ocurran cosas sorprendentes. Tan pronto llegaron a la UCI, Emiliana se estabilizó y empezó a respirar y a saturar bien. Entonces, los pediatras se reían, me decían, ¿no? No quería dejar a la hermanita sola. Emiliana y Antonella duermen juntas, juegan juntas y saben que se tienen la una a la otra en todo momento. Por eso, les recomendamos a ambas ingresar al Plan Canguro de Compensar, un programa que gracias a su acompañamiento y gran impacto en las familias, cuenta con un importante reconocimiento. Hoy, un año después y a punto de graduarse del Plan Canguro, la familia Carvajal-Carvajal no cabe de la felicidad. Así como Daniela, son muchas las mujeres que reciben atención integral especializada durante su embarazo. Y desde Compensar Salud, trabajamos de la mano con ellas para controlar los riesgos y reducir las complicaciones. El año pasado atendimos más de 14 mil partos y con esto, muchos bebés como Antonella y Emiliana llegan colmando de alegría a sus hogares. Por eso, no nos aguantamos las ganas de preguntarle a esta pareja, ¿se animan a encargar el hermanito? No, y además que hay posibilidad de volver a tener gemelos, de tener trillizos, entonces, no, en el momento no.